Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la misma, mi vida también. Parece mentira, me cuesta creer que seas el mismo, el mismo de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que sueño pa' culo, no quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas el mismo que quise una vez. Son tus ojos los dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi soledad. Son mis penas, siguen tormentas, son mis penas, siguen condenas, siguen condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de ese amor. Un coche en la misma, la esquina también, las noches del barrio, la misma de ayer. La luna y la misma, que vimos los dos, colgada en la punta de aquel vallejo. Si todo es como antes, si nada ha cambiado, si todo es igual. Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas el mismo que quise una vez.